Te han dicho de mi Que soy como el río Que llega y que besa Que besa y se va Te han dicho que soy Trívolo y vacío Que soy como el lobo Que caza y se va Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado A tu mascota fiel Te han dicho de mi Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero hacer Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel